Por ahora tocaremos un tema bastante recurrente entre nosotras las mujeres. ¿Por qué no bajamos de peso? En ocasiones nos esforzamos mucho y dejamos atrás muchas comidas deliciosas e incluso nos ponemos rutinas de ejercicio para perder esos kilitos de más. Pero ¿qué está pasando con ese peso que sigue igual? Aquí te respondemos con 6 de las razones más frecuentes por las cuales no se llega a cumplir tu objetivo. Presta atención ya que las causas son muy sencillas y te aseguro que siguiendo este tipo de secuencias vas a poder bajar de peso fácilmente. Hacer dietas seguidas es una de las cosas que las mujeres casi siempre creemos que es correcta. Si estás constantemente haciendo tus dietas tu organismo se acostumbrará a la privación de alimentos y tu metabolismo se vuelve ahorrador, suprimiendo la producción normal de las hormonas quemagrasa y estimulando las que fomentan su almacenamiento. Existe quien piensa que beber poco calcio te puede hacer bajar de peso con más rapidez. Tomar 2 o 3 lácteos como leche, yogur y queso al día ayudará a quemar más grasa. Si incorporas una cantidad de calcio a tu dieta equilibrada ayudará bien a quemar más grasa sobre todo en la zona de la pancita. Si eres de las que les gusta dormir muchas horas mejor piénsalo dos veces. Si duermes más de 8 horas al estar tu cuerpo en reposo no necesitará mucha energía para funcionar y de esta manera estarás desacelerando tu metabolismo. Desayunar únicamente una taza de café. Al levantarse es importante un desayuno completo porque así activamos nuestro metabolismo con lo que empieza antes a trabajar y a quemar calorías. Cenar únicamente fruta con yogur. Es muy importante que la cena sea ligera pero completa. Una cena escasa provoca carencias nutricionales y que engordes más fácilmente porque como ocurre al suprimir cualquier comida tu metabolismo ahorra y sufres una baja de glucosa que conduce a tener más hambre. Debes evitar comer fuera de horario o malpasarte. El metabolismo es amante de rutinas. Necesita saber cuándo va a recibir alimento, es decir, energía, para realizar sus funciones. Si seguimos horarios regulares de comidas funciona como un reloj. Pero si comemos a horarios distintos es muy posible que el metabolismo se ponga lento porque interpreta que no puede recibir las calorías necesarias. Estos fueron 6 de los puntos básicos más importantes por lo cual las mujeres no llegamos a bajar de peso con facilidad. Yo soy Marta de la Garza y sigue disfrutando del contenido de RDTV. ¡Suscríbete al canal!